No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de que te vayas Y a donde vayas vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará aquí en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano y un beso le pedirás Y dirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás O no causar tan solo lástima O no causar tan solo lástima O no causar tan solo lástima Y amor Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé Contestación Pero ya no la encontré Mi carta Se regresó La primera carta dice Que me olvide Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Por qué cuando el amor es puro Y sincero Se rompen corazones A causa del dinero Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien Donde pille el oro Y siempre en el amor Lloro 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 Y lloro Se preguntan a ustedes El por qué El por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació Que nació De nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Dos casas de mi corazón De mi amor Quien no busca un amor Cuando se enfrenta a la soledad Quien no sueña despierto Y cierra sus ojos A la realidad Quien es del todo feliz No pasó alguna noche Sin dormir Por algún amor O alguna ilusión Quien no estrecha una mano Cuando le ofrecen algo Más que amistad Quien no ha escrito jamás Una carta de amor Que no se atreve a mandar Quien no importa la edad No tuvo un romance En un rincón de un portal Y amó bajo el manto De la oscuridad Tarde o temprano Algún sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se nuble Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón ¿Quién es el error? ¿Quién es el error? ¿Quién es el error? No llama a quien ama Y le pide perdón ¿Por qué no le faltó el valor? Y con vuelo el teléfono Al oír su voz ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? Imposible De mi acción olvidarte Aunque vivas ausente de mi Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro oscura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Para mí olvidarte es imposible Porque te quise, te quiero y te querré Y ni la muerte podrá con este amor acabar Y después que el sepulcro oscura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con tesora y con fe Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor 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 Que Dios Que Dios te aleje de mi 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 A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte, amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina, ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida, tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos Tú, como yo, has buscado desde niño ser feliz Tú, como yo, has tenido algún secreto que guardar Y a una chica quien te diga, mira no te aguanto más Nunca más, nunca más Pero cuánto darías por volver A vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel O a esperar a tu novio en su portal Pero cuánto darías por volver A jugar con tu perro una vez más A mirar con tu perro una vez más A mirar de río fue aquel pastel Que se burló de ti tras el cristal Tú, como yo, has tenido muchas veces que mentir Tú, como yo, has burlado a profesor Y has tenido que decir Sí, señor, sí, señor Pero cuánto darías por volver A vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel O a esperar a tu novio en su portal Pero cuánto darías por volver A jugar con tu perro una vez más Leo, DJ He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mí me querían Y yo como siempre Amor es mi vida ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto ¿Qué engañas y mientes? ¿Qué engañas y mientes? Yo no Como ni uno No 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 Ni No 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 Porque yo era el mejor, hoy estaba solo, solo solo, no tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga, hasta hoy comprendo Porque mi corazón, está muriendo Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Y ahora sí para quererte Esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Que tengo un corazón No hacen más que hablar de mí Y dicen Y dicen cuando miro Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar Y no saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti Yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz Para mi oscuridad ¿Por qué se ocupa Tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido se ven Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Música Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Ni te acuerdas de mí No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí ¡Suscríbete al canal!